Amor Amor Amor, amor, tú te me esfumas Amor, amor, amor Amor, tú te me esfumas Con el agua por los dedos, compay Amor, tú te me esfumas Como la primavera de ayer Amor, tú te me esfumas Amor, amor, amor Amor, tú te me esfumas Amor, amor, amor Amor, tú te me esfumas Con el agua por el aire se va Amor, tú te me esfumas Como el día con la noche se va Amor, tú te me esfumas 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 Amor, amor, amor amor tú te me fumas Amor, amor, amor amor tú te me fumas Cual agua por los dedos compay Amor tú te me fumas como la primavera de ayer Amor tú te me fumas amor, amor, amor Amor tú te me fumas amor, amor, amor Amor, tú te me esfumas Tu alumo por el aire se va Amor, tú te me esfumas Así como la noche se va Amor, tú te me esfumas Amor, tú te me esfumas